¡Suscríbete al canal! Para eso lo que hacemos es multiplicar y dividir por la misma expresión el denominador pero cambiando este signo. Nos va a quedar 6 por raíz cuadrada de x menos 4 por raíz cuadrada de y sobre, por supuesto, la misma expresión. Si no multiplicas y dividís por el mismo número estás cambiando la expresión. Acá hemos multiplicado numerador y numerador por la misma expresión. Bueno, mirá lo que hay en el denominador. Si vos multiplicas a más b por a menos b, esto es lo que llamamos diferencia de cuadrados. Te va a dar el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Siempre, siempre. Si vos haces a por a te da a cuadrado, a por menos b menos ab, b por a te da ab, que se cancela con el menos ab que tenías antes, y b por menos b menos b cuadrado. Siempre va a dar lo mismo. Se llama diferencia de cuadrados y es uno de los productos notables de la matemática. Bueno, entonces, el numerador a mí, la verdad, por lo pronto no me preocupa, lo dejo como está, 9x menos 4y por 6 raíz cuadrada de x menos 4 raíz cuadrada de y. Vamos al denominador. Es el primer término al cuadrado, 6 raíz cuadrada de x al cuadrado, menos el segundo término al cuadrado, 4 raíz cuadrada de y al cuadrado. Bueno, te decía que el numerador, por ahora yo lo dejo como está, no creo que valga la pena ni siquiera ser distribuida, distributiva, porque vas a, por lo pronto, embarrar la cancha. No sé si sirve para algo. Después vemos. Y en el denominador, fíjate, 6 al cuadrado te da 36, ¿no? Raíz cuadrada de x al cuadrado, fíjate que te queda así, ¿no? Se cancela raíz con cuadrado, te da módulo de x que es x, 36x, menos 4 al cuadrado que es 16, y raíz cuadrada de y elevado al cuadrado, se cancela raíz con cuadrado, te queda módulo de y que es y. ¿Por qué te digo que el módulo de x es x y el módulo de y es y? Porque si no fuera así, la raíz cuadrada de x y la raíz cuadrada de y no existirían. Claro, el módulo de x es igual a x, ¿por qué? Porque x es mayor o igual que 0. Entonces, si no le existe esta raíz, lo mismo lo de raíz cuadrada de y, y es un número mayor o igual que 0. Por lo tanto, su módulo es igual que su expresión. Bueno, ahora tenemos acá, fíjate, 36 y 16. Esto tiene factor común 4, ¿no? Factor común 4 tiene, sí. Vamos a hacer factor común 4, a ver qué nos sale de todo esto. Nos queda 9x menos 4y multiplicado 6, 6, 6 raíz cuadrada de x menos 4 raíz cuadrada de y. Todo dividido y ahora hacemos el factor común, te había dicho 4, ¿no? 4, bueno, a ver, si yo hago 36 dividido 4, 36 dividido 4 me da 9, o sea que acá me queda 9x. Y después, menos 16y dividido 4 me da menos 4y. Porque claro, este, 16 dividido 4 me da 4, 16y dividido 4 me da 4y. Bueno, y acá, nada, no tengo que tocar más nada, listo. Gente linda, 9x menos 4y, 9x menos 4y es la división de dos números iguales, o sea que se simplifica. O sea que nos queda 6 raíz cuadrada de x menos 4 raíz cuadrada de y, todo dividido 4, nada más. Y así de sencillo, pero podés hacer distributiva, hacer 6 dividido 4. 6 dividido 4 te cuento. Lo simplificás, al 6 dividido por 2 te quedan 3, al 4 dividido por 2 te quedan 2, 3 medios te quedan. 3 medios raíz cuadrada de x menos 4 dividido por 4 es 1, una raíz cuadrada de y, ahí lo tenemos terminado. Gente linda, listado de reproducción, racionalización de denominadores, vas a ver cientos de ejemplos. Y por supuesto que nos vemos en el próximo video. Chau, chau. ¡Gracias! ¡Gracias!